Soñar Vivo traicionándome La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Seguro la hora de mirar Lo que mi corazón no ve Poner delante la razón Que se le golpea Aprender Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Al corazón que ya no hable por mi Ya no hable por mi No más basta de jugar con mi querer Por favor Ya no hable por mi Ya no hable por mi Ya no hable por mi Si ya no hable por mi Ya no hable por mi Ya no hable por mi Me pongo un golpe y aprende Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Al corazón que ya no Ya no Hable por mi Ya no Hable por mi Hey I can't find me No, no, no Hable por mi No, no